Si Isham Tzukwita Datzam Tzukwita Igabangunyerhi Xinganiasta Isham Tzukwita Datzam Tzukwita Igabangunyerhi Xinganiasta Sigue, ahorita sigue lo que lo que va a ser grabar, el resto Introduzco Ah, dentro? Si, pero ella lo No tengas miedo No te avergüences Nosotros somos Sabahun, siéntete orgulloso Ya, ahí está Va a hablar el hombre